No te deseo mal Porque te hayas faltado A lo mejor de plano Yo no era el indicado Tengo la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de llorarme Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Que aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Que no se preocupen Que van y vienen Que es el Roger No se agüiten mejor El Henry Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe ¡Ajá!